Música Hace 20 años que no he probado estos tacos, y no cambia, el sazón está igual. ¿Una quesadilla? Ahorita hay jambrada de quesadilla. A ver, te doy una mordida. Algo diferente. George. Ahorita que no me ve nadie, ni mi mamá ni Marta, voy a hacer trampa, pero no les diga, no puedo comer quile. Ay, tío, bien cachadón está. Y está de dos platos, eh, vengan nomás. No, 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 no. No, 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 no Gracias.